Con apenas tres meses de edad, fue traído desde provincia para someterse a una operación de paladar hendido. Cristian y sus jóvenes padres, Wilber Angui y Reida Jacobi, viajaron desde su natal Guaribamba, Huancabelica, para que su hijo sea intervenido de la malformación facial que no le permite mostrar su hermosa sonrisa. Wilber me cuenta que es su primer bebé y que se siente feliz de concretar el sueño de ver a su hijo totalmente sano. Un poco alegre, yo sé que mi hijito va a estar de acá a poco tiempo sano. Por él estoy por acá comiendo o no comiendo. El paladar hendido es un mal congénito y se trata de una fisura o apertura en el paladar superior, que según estadísticas del Ministerio de Salud, afecta a uno de cada 700 o 750 recién nacidos. El joven padre no puede creer que ya en dos días por fin será sometido a la operación que le devolverá la sonrisa a su Cristian. Wilber, emocionado, le habló a su pequeño. Yo sé que tú vas a estar más alegre cuando vas a crecer. Yo sé que para mí esto va a estar más... Sí. Sí, yo me quiero mucho a mi hijita. Muchas gracias. Sí. Cristian será operado gratuitamente en el marco de la campaña internacional de cirugía plástica que realizarán médicos provenientes de Estados Unidos en convenio con el Hospital Sergio Bernales de Comas. Y el nombre de su bebé, su ciudad y después su firma. Cristian Yair Anguiz Jacobe pasó todos los controles y su estado de salud es óptimo. El pequeño será operado el próximo jueves a las 8 de la mañana. Él regresará a su natal Guaribamba a irradiar sonrisas y crecer feliz junto a los que tanto lo aman.